Se habló mucho sobre el tema del desarrollo, específicamente la necesidad de incrementar o de apoyar los procesos educativos de lucha contra el analfabetismo aquí en Angola. La Argentina va a colaborar con Angola en ese sentido, de prestar cooperación en materia de educación. También hablaron sobre la necesidad de diversificar la economía que tiene Angola. En el sentido de que no se puede vivir de un solo producto, estuvieron ambos de acuerdo, la necesidad de diversificar y de traer un tipo de intercambio tecnológico, especialmente apoyo objetivo en distintas áreas para el desarrollo de otros bienes de la economía que hagan de Angola un país que no sea dependiente de un solo producto. Es muy importante desde el punto de vista comercial toda la relación con África. Angola es uno de los países más importantes de África. que nos parece que a esta altura el desarrollo económico argentino necesitamos ampliar nuestras relaciones comerciales, económicas, nuestras alianzas en distintos organismos multilaterales. y creo que había una deuda pendiente con el África, a pesar, como digo, de que tenga un importante peso en nuestro comercio, hay una deuda de profundizar los lazos políticos y a nivel multilateral, como les digo, el tema del colonialismo, el tema de las Naciones Unidas, la reforma de las Naciones Unidas, el tema de distintos organismos multilaterales de los que Angola participa y que África también tiene un rol importante. Hay una realidad y una realidad que tiene que ver con lo que es el nivel de producción de petróleos o recursos naturales aquí en la región y que sí se ha hablado en función de, obviamente que es un recurso que tiene una posibilidad de culminar. Entonces por eso también hablaba el vicepresidente del intercambio y de diversificar la economía como lo están haciendo todos los países. Es más, se habrá hablado también sobre el tema de la infraestructura que no tienen, como el GNC, como no tienen aquí en este país. Y bueno, justamente la apertura de la economía tiene que ver, en base a ese diálogo, por la estructura abierta que tiene la economía argentina. La economía argentina, al ser diversificada, tiene otro estándar en función de los retrasos que tienen aquí. El estar concentrada mucho en los hidrocarburos o en el caso de Villantes. Dicen que en Argentina al tener una economía con agricultura, con recursos, con tecnología, con software, una avanzada, entonces ellos lo toman como un ejemplo de una necesidad de un intercambio, buscar un punto de equilibrio para seguir creciendo. Eso lo toman como ejemplo de Argentina.